Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con dispositivo Honor X7B. Para esto abrimos al principio la aplicación de cámara, luego pulsamos aquí este botón de ajustes, tenemos que bajar y en la sección de generales aquí tenemos temporizador, lo pulsamos y tras eso vamos a ver tres más opciones, el temporizador de 2, 5 y 10 segundos, bueno, podemos probar la opción de 2 segundos, simplemente la marcamos, podemos salir de los ajustes de cámara y sacamos una foto. Bueno, podemos ver que funciona y si querremos desactivar el temporizador, regresamos a los ajustes, abrimos temporizador, marcamos no y ahora podemos tomar las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.